Muy buenos días, un gusto saludarlos a la altura del libramiento Naciones Unidas a unos metros de la entrada al cuartel bueno pues lamentable un accidente a esta hora de la mañana una dama pierde la vida una dama de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad fue atropellada aquí en el lugar y instantáneamente pierde la vida aquí en este lugar podemos observar que llegaron los paramédicos especialistas en urgencias médicas hasta el lugar pero bueno pues ya no hubo nada que hacer ya la persona había perdido la vida al instante este es el vehículo que circulaba en sentidos de norte a sur es un vehículo Chevrolet con placas XJJ3486 y podemos ver el golpe en la parte de enfrente del lado del copiloto donde se estrelló el cuerpo de la mujer aquí y que perdió la vida instantáneamente esto en el libramiento Naciones Unidas a unos metros de la entrada al cuartel aquí en Ciudad Victoria aquí en Cali